hola bienvenidos vamos a ver cómo se cambia de tamaño y color el cursor de texto para ello vamos a ir a pulsar windows más y al mismo tiempo nos vamos a accesibilidad bajamos hasta cursos detectó bueno aquí tiene una demostración de cómo se va a ver el tamaño se cambia en este deslizador y el color se cambia aquí abajo si queremos un color de los que no vienen aquí le damos a este max más y elegimos otro color digamos tenemos aquí una gama de colores bastante amplia vamos a listo cuando tengamos el deseado ya estaría también podemos desactivar este indicador dándole a este interruptor el grosor se cambia más abajo con este father pueden ver aquí cómo cambia yo creo que es algo que al mínimo estaría ya bien y nada más espero que os haya gustado si sea así dejadme un like la forma estoy muy agradecido ya por la visita muchas gracias chao